...en carácter jurídico y otra en carácter político. Yo recuerdo que hace unos años hubo evidente profesor de Derecho Público y especialista en Derecho Constitucional observando, por ejemplo, las sentencias de la entonces Corte Suprema de Justicia alarmado por alguna de esas decisiones absurdas, astrusas me dijo una vez, mire Ramos, yo he llegado a la conclusión de que la mejor doctrina de la Corte Suprema de Justicia consta en los votos salvados. Bueno, de esta horda de malvivientes de la peor rarea constituida en bufete del gobierno ni votos salvados tienen. Ni votos salvados tienen, porque aún, aunque allí haya adentro una que otra planilera que manda recados bajo mano para hacerse perdonar a nivel futuro sus señorías, delitos y malatazas plasmados cada vez que se llama una sentencia no obstante eso la firma todos ese malalado tribunal que es cualquier cosa menos este sigue provocando constantemente preparando simplemente una ulterior fechoría que posiblemente nos hallan en la impunidad paqueando el cabello de la constitución y seguramente reduciendo el cambio esta acción intentada por este fulano que se llama Fernando Muñoz que no es procurador ni en nada que es un aventurero simplemente un aventurero sin ninguna credencial para hasta donde está como no sea su incondicionalidad su posición de la calle ha preparado una acción que realmente es una ensalada un pastillo mezcla acción de amparo sobre facultades para los cuales no procede la acción de amparo pero por otra parte nos dita una especie de prohibición de que no podamos convocar manifestaciones porque eventualmente violando otro principio que es de la individualidad por la obligación de la responsabilidad de la que como todos sabemos es personalismo pretender responsabilizarnos por cualquier hecho de violencia que se produce una manifestación pública así que nosotros la colocamos yo les quiero decir a esta orden de investas de mentecados y mentecadas que no se preocupen por el contenido de la sentencia porque esta sentencia es de ejecución imposible es de ejecución imposible porque los que tendríamos que acatar las que somos nosotros no vamos a acatar de esa virga que no es el que se es de ejecución que es una porcaría que no no disponga lo que es real que no la vamos a acatar fíjense hay que hacer de verdad de verdad un esfuerzo primero para simplificar el idioma porque ustedes saben que esas son personas que manejan el idioma de manera jurídica el jurídico no el corriente el muy común como se dejará comprender que las facultades del poder público no pueden ser objeto de amparo se pide la ejecución de una facultad del poder público pero los que se amparan son derechos constitucionales derechos subjetivos y se los hemos repetido a estos estúpidos hasta la saciedad y hasta el catálogo y no hay forma ni manera de que lo entiendan la sala en esta sentencia tiene a asignar el amparo interpuesto a una acción de la unidad con amparo pero no precisa no lo precisa para nada simplemente tiene un amparo de manera genérica y los obsecuentes servidores y servidores de todo cuanto pide el gobierno proveen consecuencias se acuerda el amparo cautelar sin mayor fundamentación pero ojo son tan estúpidos son tan estúpidos que no cuestionan el derecho de la asamblea de declarar la responsabilidad política del presidente de la república nacional repito no dice en ninguna parte que nosotros es decir la asamblea nacional no pueda adelantar y llevar a término el procedimiento de responsabilizar políticamente al presidente de la república no lo dice yo no quiero referir una primera sentencia que apareció en la web tachada de gobierno urbano que de repente desapareció en la web y después vieron esta otra cosa que es muy difícil llamar la sentencia esta otra cosa que está aquí pero de la primera borraron un montón de párrafos yo no sé por qué porque como estos impéciles son capaces de chocar un carro apagado borraron lo que debían dejar y dejar lo que debían borrar ¿ok? una vez vamos a enfadizar lo siguiente la constitución establece en el artículo 222 que esta asamblea nacional puede declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos dentro de los cuales señala al presidente de la república yo no sé qué ejercicio qué pugil intelectual han debido a ser estos infortunados e infortunadas para llegar a la conclusión de que el presidente no es funcionario público entonces es funcionario privado porque si no es funcionario público tiene que ser funcionario privado a menos que no sea como yo me tengo ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario bien pero además estos lernos y lernos han secos de coco no se han dado cuenta que de acuerdo con una sentencia del propio Tribunal Supremo de Justicia de fecha 25 de junio de 2002 sentencia número 1338 se estableció que la declaración de responsabilidad de responsabilidad a que alude el artículo 222 de la Constitución comprende al presidente de la República y se lo voy a leer despacito por si me tengo yo para que entiendan la sentencia número 1338 del 25 de junio de 2002 estableció que la declaración de responsabilidad política a que alude el artículo 222 constitucional comprende al presidente de la República y al presidente allá las tienen las sentencias de los archivos si es que no las han quemado pero hay copias bueno pero hay otra cosa que es capaz de hacer sorprender incluso a un cadáver ya se ha referido el diputado guarita a eso la sentencia acuérdense que el día que era una ensalada una especie de pastillo que mezcla el amparo que no es amparo con otra cosa completamente distinta que es el derecho para manifestar y así dice la sentencia que se nos prohíbe convocar y realizar actos que alteren el orden público instigaciones contra autoridades y poder público así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y el orden jurídico cierra comillas estos han tenido ser como el creador que después de semejante cualitura han debido descansar al sexto día es que son los ejemplos de verdad que son los ejemplos que no podemos panificar que no podemos criticar criticar a los órganos del poder público y vigilarlos y declararlos responsables que es nuestro deber constitucional constitucional y sanción constitucional o el cumplimiento de nuestro poder constitucional es todo lo contrario el no criticar el no investigar el no declarar responsabilidad de los funcionarios públicos cuando fuera incluso en este es decir el no cumplir con nuestros deberes constitucionales es lo que constituye una infracción lo hacemos y que sea celeste de tonterías adicionales nosotros como dijo el diputado guarita y como hemos dicho todos todos estos días vamos a seguir cumpliendo nuestro deber diga lo que diga haga lo que haga el tribunal supremo de justicia en cualquiera de sus salas o el ejecutivo nacional lo vamos a seguir haciendo no pierdan el tiempo que no nos van a disuadir no nos vamos a desmayar no nos vamos a cansar no vamos a dejar de cumplir el tufraje que nos dio el mayor que nos salió en el tiempo pero fíjense y ahora me voy como un ralimento todas estas cosas ocurren todas estas cosas ocurren cuando se habían procedido a una digamos tres que en razón del diálogo propuesto por la Santa C UNASUR la OEA y el César una treza bueno ¿qué ha ocurrido el gobierno que siguen con estos actos de provocación simplemente porque al gobierno no le interesa el diálogo al gobierno no le interesa el diálogo porque en el diálogo el gobierno es quien tiene que ceder y que cumplir y que restituir los derechos infligidos o infracionados y la oposición no tiene nada que dar sino mucho que reclamar que son los derechos que serían quitados al pueblo los derechos humanos el derecho a la alimentación el derecho a la medicina el derecho a su salud el derecho a la liberación etcétera 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 el gobierno hace el singular que quiere el diálogo pero en la práctica no sabotea porque no lo conviene y por eso es que dicta todo este tipo de medidas ya lo dijo el diputado y yo lo repito si ellos creen que haber diferido el beneficio de ver las actividades de diálogo por ejemplo las manifestaciones de calle a cualquier sitio donde queramos convocar porque es nuestro derecho constitucional y si creen que vamos a desistir de instar el procedimiento para declarar la responsabilidad política de ese incompetente que está en Mirafuero estamos equivocados porque lo que hicimos fue piso de hidromateria hacia la ciudad de la incuncia y allá acá siguen con las provocaciones porque hay otra cosa y lo voy a decir en lenguaje coloquial se lo dije a mis compañeros de la mesa hace un rato y se los he dicho todos los días nosotros procedemos de buena fe porque nosotros somos el futuro nosotros vamos a ser el gobierno ellos proceden de mala fe porque están aterrados porque saben lo que les va a ocurrir cuando pierdan el gobierno por todo lo que han vendido y por todo lo que se han robado que yo no sé por cierto donde lo van a disfrutar porque apenas salgan después de dejarlo correr de aguas territoriales venezolanas no se pueden esconder ni en el cráter de un volcán porque el volcán los va a vomitar no van a tener donde esconderse no van a tener donde huir ningún país les va a dar refugio porque están atrizados de crímenes de deshumanidad de delitos de corrupción y de delitos de narcotráfico pero bien mientras tanto lo que hay que hacer es tirar la cabuna para llegar hasta el último día hasta el último día del año 2018 por eso es que van a también asesinar el referente un revocatorio por eso es que se oponen a cualquier elección general anticipada que por cierto dicen que los ve la constitución y Dios claro que no está es una propuesta de carácter político nosotros mismos dijimos aquí apenas tenemos seis meses de derecho que estábamos dispuestos a renunciar a los cuatro años de derecho que nos quedaban de ejercicio parlamentario y que los poníamos sobre la mesa y que los sacrificaban siempre y cuatro que salgan los representantes y siempre y cuatro procedamos a una elección general del presidente de los diputados de los diputados y del carácter bien pero es que no quieren nada nada que significa que el pueblo se espere en el sufragio porque saben que elección que hagan la van a perder de calle y la van a perder de calle porque el 80% de los venezolanos los rechazan los repudian quieren sacar a los del gobierno porque los asocian con apres con miseria con corrupción etcétera los identifican con todos los malos que están corruyendo el país y tienen razón el país bien ellos lo que quieren es simplemente otra vez preparar el terreno para decirnos que estamos en el mercado yo he venido a la cuenta de expresiones de sacato el de sacato por la sentencia de la sala electoral el de sacato por el reglamento interior y base el de sacato por esto que el de sacato y vendrán muchos más de sacato en la medida en que los reglamentos han cumplido con las realidades que ni mal que mal que chorreo de esa obra que es el consejo del gobierno en esa misma medida nos van a considerar de sacato ahora repito para que quede claro lo dijo el diputado Guayipas y lo digo yo como lo diría cualquiera de nosotros una trepa hubo simplemente un diferimiento de nuestra facultad constitucional de declarar la responsabilidad política del presidente de la república y un diferimiento de nuestro derecho inalienable de manifestar a cualquier lugar de la ciudad que nos plaza en paz con orden sin cancelación del orden público y si hay un escravío que la coordinación la imponga el poder que tiene la facultad de mantener el orden y eventualmente el responsable de la ciudad aquí lo ha tenido bueno esperemos que las cosas salgan bien para decirlo que le he dado hasta el día de hoy y lo voy a decir en el guay porque en los supuestos acuerdos o entendimiento la oposición la oposición ha cumplido de contado y el gobierno sigue prometiendo oficiado y para carácter y no ha cumplido con él hasta hoy no ha cumplido con él que mañana que pasado que sale la sentencia que viene la sentencia si de aquí este fin de semana no hay resultados concretos como resultados de carne y hueso en liberación de precios en corrección de la sentencia de esas porquerías que las ha electorado nosotros retomamos nuestras gestas y tendremos razones suficientes para explicarle para explicarle la voz a la comunidad europea a las naciones europeas a la nuestra turba en el mundo que no podemos seguir en manos de un gobierno sorprendido si ya lo que está acabando con este país porque el futuro no es el único que se va a hacer de la política muy bien gracias